hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería la formación oficial que mandaría tijuana ante león por la jornada 10 del torneo clausura liga mx 2024 con josé rodríguez en el arco diego barbosa kevin balanta nicolás díaz y rafael fernández serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría y pantona cristian ribera y francisco contreras y en el ataque estaría domingo blanco joe corona y josé zúñiga por su lado el equipo del técnico jorge baba comenzaría con rodolfo cota en el arco iván moreno steven barreiro adonis frías y osvaldo rodríguez conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría gonzalo napoli josé ramírez sebastián santos y edgar guerra y en el ataque tendríamos a federico viñas y josé alvarado este partido se desarrollará en el estadio hidalgo este 3 de marzo a las 21 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones tijuana se encuentra en el puesto número 16 con 5 puntos mientras que león se encuentra en el puesto número 11 con 10 unidades alianza lima hizo oficio el fichaje de cristian neira el volante nacional fue presentado como flamante refuerzo blanco azul de cara a lo que será el resto de la presente temporada cabe señalar que neira fue una de las gratas apariciones de la liga 1 en la temporada pasada alcanzando a jugar 31 partidos y en 28 estuvo de titular con unión comercio además marco en cuatro oportunidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo